Los desechos de plástico están plagando nuestro planeta. Hemos producido más de 8 mil millones de toneladas de plástico. El plástico que ahora estamos usando en un año será basura. Aproximadamente en el año 2050, las investigaciones nos cuentan que habrá más plástico en el océano que peces en él si es que nosotros no hacemos algo rápidamente. Mi nombre es Nora Beltrán, PhD en comportamiento humano y hoy vengo a hablarles acerca, en este sexto episodio, acerca de la competencia de pensamiento creativo y cómo esta competencia nos puede preparar para esta cuarta era de la revolución industrial. ¿Y cómo les parece, queridos amigos, que a propósito del plástico, en el laboratorio de la IBM desarrollaron una tecnología para el manejo y adecuación del plástico que se llama el volcat, pensamiento creativo. Bueno, usted ya sabe que para hacer los procesos de reciclaje normal pues se tiene que traer el plástico, se tiene que clasificar el plástico, lavar el plástico y luego colocarle más plástico para poder reutilizarlo. Y entonces con esta tecnología del volcat, de la IBM, pues se podrá no solamente reutilizar, sino al 100% utilizar el plástico. ¿Qué podemos hablar acerca del pensamiento creativo? ¿El pensamiento creativo se crea? ¿Una persona o alguien es creativo porque es así, porque nació así, porque es un genio? No, el pensamiento creativo, además de que pudiera ser un genio en ello, también se puede practicar, se puede entrenar, se puede preparar. ¿Y qué es el pensamiento creativo? Es cómo solucionar problemas, cómo solucionar situaciones de una manera absolutamente diferente a lo tradicional. A veces las primeras soluciones como que no empacan, es como cuando decimos salgámonos de la caja para encontrar unas respuestas desde afuera. También hay pensamientos creativos que se pueden manejar de una manera secuencial, como por ejemplo cuando hablamos de lateral thinking, o si recuerdan a Eduard de Bono, como nos entrenaba en esta tecnología maravillosa. Pudiera ser como una que tiene una secuencia, pero hay pensamientos creativos que no tienen nada de secuencia, como por ejemplo la lluvia de ideas. Si nosotros queremos desarrollar esta competencia, una de las sugerencias que les podemos contar, y les podemos decir a ustedes, es que siempre nos expongamos a situaciones de incomodidad. Cuando se presentan los problemas, cuando nosotros generamos nuevas posibilidades, es cuando nuestro pensamiento empieza a funcionar. O sea, en zonas de confort, les quiero decir algo muchachos, en zonas de confort jamás podrás desarrollar un pensamiento creativo como tal. También tú puedes encontrar muchas maneras de volverte creativo, hay muchas técnicas que les voy a compartir. Les voy a compartir unas técnicas que son como las oficiales, las de investigación, y otras técnicas que tienen que ver con el aprendizaje cotidiano para ver cuál te sirve para que tú te pongas ya a generar procesos creativos, porque esta competencia es de las más importantes que vamos a requerir en esta era de la inteligencia artificial. Hay una técnica de Igor Stravinsky que nos habla acerca de las restricciones. Voy a colocar dos ejemplos. Entonces te piden que cuentes una historia del último viaje que hiciste y te ponen una restricción que es que allí, adentro de esta historia, tú incluyas un viaje al mar. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Dice, no, pero si yo no estuve en el mar, si no estaba en ese viaje. No, pues tienes que incluir una historia. O sea, le vas adicionando o colocando restricciones a lo que normalmente harías. Entonces el cerebro empieza a volverse más creativo. Otra muy especial. Imagínate que te dieron vacaciones y te vas con tu familia de viaje. Esa es la situación. Ahora, ¿cuál sería la restricción? Tu jefe te llama y te dice, te requiero urgentemente conmigo. ¿Cuál es la restricción? Ni puedes cancelar tus vacaciones con tu familia, ni tampoco le puedes decir a tu jefe que no, que vas a hacer. Entonces el cerebro empieza a averiguar qué puede hacer. Y esto es un entrenamiento que se hace de manera consciente. Cuando hablamos del tema de la lluvia de ideas, cuando tú lo haces solo, yo lo sugiero cuando estamos haciendo, por ejemplo, planes estratégicos y todo, lanzar lluvias de ideas con respecto a las decisiones que quieras tomar sin decir todavía cuáles no, cuáles y solo dejarte abrir a ellas. En una lluvia de ideas de trabajo de equipo, pues ninguna idea con respecto a un tema que se plantee se va a rechazar. Esa es como la más común de todas. Hay otra posibilidad, yo la llamo la lluvia loca de ideas. Y es cuando tú requieres solucionar un problema, entonces pues coloca la situación problema y luego utilizando pues la técnica del mapeo de los mapas mentales, tú sencillamente sacas una ramificación donde dices tú qué harías normalmente. La segunda ramificación, qué nunca harías con respecto a esa solución o a esa situación a resolver. Entonces luego viene la tercera ramificación donde hablas acerca de las ventajas y las desventajas. En lo que harías colocas, ejemplo, 10 cosas que harías. En lo que jamás harías colocarías 10 actividades que harías. Y en las ventajas y desventajas colocarías 10 ventajas y 10 desventajas de ambas ramificaciones anteriores. Y esto lo dejas ahí como lo llamamos nosotros en un periodo de incubación y vas a ver cómo te salen unas soluciones que jamás tú hubieras podido hacerlas de otra manera. Hay muchos trabajos que se hacen para manejar lo que se llama el dibujo para la toma de decisiones. Entonces tú tienes todo un equipo de trabajo, tienes una situación a resolver, le dices a cada persona que haga el dibujo acerca de esa situación y le dices luego a cada persona que saque las posibles soluciones en dibujos. Es una técnica así absolutamente extraordinaria porque cuando tú tienes equipos de trabajo y te das cuenta qué es lo que ellos imaginan en su mente, te vas a dar cuenta cómo es que hay tantas divergencias que al final puedes conjugarlas para poder establecer soluciones mucho mejor a situaciones que se presentan. Algo fundamental para poder hacer todas estas actividades es que tú lo decidas y que tú dejes de decirte que no eres una persona creativa. Porque la creatividad es parte del ser humano, como soñar. Bueno, también algunos investigadores nos dicen que es muy interesante dibujar tus sueños del futuro, dibujarlos, dibujar qué quieres para el futuro, dibujar qué quieres para tu vida. Pero a veces las personas dicen es que yo no sé dibujar, es que yo no sé cómo hacerlo. No importa, como sea de la manera más sencilla, pero dibujar, colorear. Hay una técnica muy especial que sigue, es clásica, pero a mí me encanta, que es el pensamiento lateral, el pensamiento que tiene que ver con la técnica de los seis sombreros para pensar de Eduard de Bono. A mí me encanta esa técnica. Ese ejercicio es extraordinario, pero tiene que ser uno absolutamente consciente y si está en un equipo de trabajo, tiene que ser el equipo de trabajo muy maduro porque si no vamos a tener problemas. El sombrero blanco es el más imparcial. Él solo muestra los datos y los hechos en neutral. Se vendió tanto, entró tanto, salió tanto. No inventa, no dice nada más. Eso fue lo que ocurrió. Ese es el número exacto. El sombrero negro es el que siempre te va a decir por qué no va a funcionar la historia. A veces se argumenta muy bien el sombrero negro y te dice eso no funciona por esto, por esto, esto no sirve, por esto, por esto. Ese es el que mejor dicho tú andas todo emocionado. Si vamos a poder lograrlo, el negro le dice mire, ¿sabe qué? Deje de ser tan iluso. Es así el que pone el sombrero negro. Digamos que sería el crítico crítico el sombrero negro. Hay un sombrero que es el amarillo y dice imagínense los rayos de sol. Es como la esperanza, ese es el que viene aquí todo optimista y dice sí, yo creo que sí lo podemos lograr por esto, por esto. Es como una buena nota. Y tenemos el sombrero azul, que cuando uno se pone el sombrero azul es el que dirige y el que dice habla tal sombrero, habla el otro, habla el otro. Es el que pone el orden a todo el proceso. El sombrero verde, señores, es el de la creatividad, el que se inventa mil cosas, el que encuentra todas las soluciones, el que siempre está supremamente proactivo. Por eso me encanta la creatividad. Siempre está proactivo y dice hagamos esto y si el sombrero negro dice no, que no, él dice bueno, podemos hacer esto, hacer esto. O sea, ese nunca baja la guardia, ese siempre está ahí dando ideas, ideas, ideas. El sombrero rojo se emociona con todo, se apasiona con todo. Sí, sí, sí lo podemos lograr, ese es el pensamiento positivo, pero pues así de pura pasión, de pura buena onda, pura buena energía. Lo más interesante es que todos esos sombreros son necesarios para la toma de una decisión. Entonces imagínate cuando uno mismo se entrena y uno mismo si no tiene con quién más, porque es que a veces es complicado encontrar personas que sean así como abiertas con las que uno pueda hacer este tipo de trabajos. Pues no, entonces uno mismo se los coloca para poder uno hacer tomas de decisiones. Es fantástico. De verdad que le sugiero que se pongan juiciosos a entrenar en estos temas de pensamiento creativo. Muy bien, ya para cerrar me voy con una frase. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. O sea, imagínense, si vamos a ser creativos tenemos que estar jugando, divirtiéndonos. Bien amigos, pues me da muchísimo gusto haber estado con ustedes en este episodio de competencias creativas. Espero que les lleguen muchas, muchas ideas para que ustedes y yo lo logremos. Así que nos vemos en el próximo episodio con una competencia más. Si te gustó este video, por favor dale like, inscríbete a nuestro canal, compártelo y ahí nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.